Música ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, húndeme 36, creo Húndeme 36, pues te digo una cosa No he puesto el número porque digo lo Enrique y luego me lo dirá Ya está, pañado A ver, a ver Acabamos de empezar, ya estáis diciendo que Son Sol es un rollo, por favor Vamos a darle un poquito de espacio Ya a ver, tranquilo, tranquilo Que lleva media hora ¿Sabes lo que pasa? Es un efecto como rebote El primer comentario, cuando normalmente Subimos un vídeo y el vídeo A alguien le parece, ah, vaya mierda Es como que infunda Al resto a poner lo mismo, es verdad, Enrique Ahí no ha estado bien, no sé cuánto Al igual que si es al revés lo mismo, oye Enrique Todos los comentarios son iguales Pues esto es igual, pones un rollo Y ahora le parece a todo el mundo un rollo No, no, no Lo estoy viendo muy dinámico Muy entretenido De vez en cuando una nota de humor, es verdad Que ahora mismo están un poco con crónica Con la actualidad y eso Me imagino que luego pasarán un poquito a prensa del corazón Están haciendo un poco por secciones Yo creo que lo están llevando bastante bien También es verdad que un poco Hombre, yo sí que lo estoy viendo bien Estamos acostumbrados No es eso, es que estamos acostumbrados a otra cosa Vamos a darle tiempo y a lo mejor Nos acostumbramos a ver ese tipo de contenido Enrique, precisamente porque estamos acostumbrados a otra cosa Podemos ver la luz a lo mejor, ¿no? Por eso te digo, que estamos acostumbrados Y a lo mejor estamos queriendo ver un dinamismo Eso te dice Toni, sí que tiene razón, ¿eh? Muy rápido, van un poco como al galope Eso sí que me he dado cuenta yo, ¿eh? Porque dura una hora Y en una hora quieren a lo mejor meter Algunos dinámicos, mucho contenido, creo Es el error Y el tema está en que, claro Más vale tocar dos temas o tres Como hacemos nosotros, ¿no? En una hora, hora y cuarto Más que ponerte a piñón queriendo No, no, es que tengo seis temas Y los quiero tocar todos No, si no se puede tocar un tema Hay que priorizar Hay que priorizar con Kiko Rivera Y con Ana María Y con el debate este que hay Este enfrentamiento Pues ya está No podemos hablar ahora de Olga Si no toca Si es lo mejor Yo creo Dí, dí, Amparo No, que estaba diciendo que esta mañana Estaba mirando un poco el tema De lo de Sonsoles Y bueno, es verdad que han dicho Que puede ser ampliable en el tiempo O sea que Claro Parece ser que tengan esa previsión Ya directamente Esto es un poco como Como empezar a meter la patita Para que nos entendamos Yo iba a decir la cosa Iba a decir lo mismo Digo que al final Alarga Si va bien Lo van alargando seguro Y No, no, es que está en previsión Yo creo No, no, no Claro, claro Vamos a ver Vamos a ir empezando poquito a poco No van a coger cuatro horas Y van asegurando Vamos a asegurar que esa hora vaya bien Cuando nos aseguremos Mira, había un programa No sé si alguien se acordará El hormiguero Empezó los domingos Una hora en cuatro Y al final pasó a Antena 3 Con dos horas y media Y estrellas de Hollywood O sea que Llevar un programa Solo esperado También te digo Que lo que dice Enrique Es verdad que Antena 3 Se caracteriza por Por hacerlo todo Con más calidad Sonsoles llevan Preparando este programa Semanas Y estamos acostumbrados Nos guste o no nos guste Estamos acostumbrados A la locura de Sálvame Entonces como veamos esto de Como dice Enrique Primero Kiko Luego esto Y estamos acostumbrados A la locura esa De Dice Hostia este programa ¿Qué pasa? ¿Sabes? Pero tranquilo Es que claro Estamos acostumbrados Lo que he visto Lo he visto hasta que Nos hemos empezado a conectar Ahora es verdad que lo tengo Lo estoy echando un vistazo Pero no lo oigo Con lo cual no me entero de nada Pero lo que yo he visto He visto sección de Pues de actualidad Un poco a nivel Lo que ocurre un poco En general En temas redes sociales En tema humor Porque está también Captando un poquito Temas de humor De redes sociales Y de cosas que Pasan en internet No sé Yo lo veo muy activo Muy dinámico Quizá demasiado Pero es por eso Por lo que estamos comentando Porque creo que quieren abarcar Todos los Las porciones De Las secciones Que tienen En una hora Pero yo creo que sí Que va a estar muy bien Este programa Se lo están currando un montón Hombre Lo que está clarísimo Es que hoy va a arrasar En la audiencia Seguro Ahora Hay que mantenerse Hay que mantenerse Hay dos cosas Hay dos errores Que ha cometido Hace poco Tanto Jorge Javier Como Kiko Kiko Matamoro Kiko Matamoro Hoy en el limón En el limón Que sacó ese vídeo Diciendo Pero ¿Qué va a decir Ana María? Si ya lo ha dicho todo Vaya exclusiva Entonces Si tú en el limón Estás vendiendo Que no vais a ver Nada Es que es verdad Y ya empieza Carmen Borrego No Porque hombre Ha tirado la piedra Escondido la mano Y dice Que lo que me estás contando Esto Así como medio dormido Él Pero lo que me estás contando Lo ha contado No le ha faltado Una por contar Entre ella y la hija Y Jaro Te pone tú Que dice Claro es verdad Que lo han contado Pero espérate Que Jorge Javier Hay un clip por ahí Y que me han pasado Hace menos de Dos semanas Ahora No es un clip Es un vídeo Que subió yo Un vídeo Que has subido tú Me han pasado Un clip por Twitter Claro Pero el clip ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Que hace dos semanas Dijo que le suda Los cojones A Ana María Aldón Que no interesa Que no interesa No me hableis De ella Es un personaje Que está caducado Y que no interesa Que está caducado Y ahora es Se ponen todos ahí A primera hora Esta mañana He hecho yo un estudio En profundidad En el directo De mediodía He hecho yo Un estudio En profundidad De todo lo que ha pasado Este fin de semana En cuanto a este tema ¿No? Y efectivamente He empezado precisamente Diciendo que A Jorge Javier Le importa Tres pepinos Hablando en plata La relación de De bueno O la ruptura O la separación O como lo queramos llamar De esta pareja Le importaba poco Porque claro Como le estaba dando calabaza Claro Entonces ahí juegan Papel importante Varias preguntas Si esto le parece A él Una solemne tontería Porque al final De la jugada Es poco más Que lo que dijo Entonces esto ¿Qué es? Una guerra de productoras Una guerra de cadenas Aquí entran en juego Muchas cosas Que a él se le escapan Porque Lo que está claro Es que Lo que su pensamiento No interesa a nadie Eso es lo que más Claro queda Es que si me dice Mi topo Igual Jorge Javier Pese a toda la tromba Que le viene Porque sabe Que ya no va a tener El proteccionismo Que tenía antes Con Pablo Basile Pese a todo ello Dice que es tan egocéntrico Que no está nervioso Por lo que va a pasar Y no se da cuenta Que le quedan Los días contados Que no sé Si son tres semanas O tres meses Me vas a joder El vídeo de ahora Tío Hostia Que voy a subir ese vídeo Ahora a las nueve Tío No me toque Enrique ¿Qué pasa? Hasta el corte Hasta el corte Ya está en la exclusiva Ya lo tengo grabado Eso que te ahorro No, ya lo tengo grabado Ya lo tengo grabado No, pero sí que es verdad Sí que es verdad Que bueno Yo ya lo subiré en el vídeo Pero que Enrique No va mal encaminado Es lo que acaba de decir Ahora también os digo una cosa También te digo una cosa Que se ha comprado un burro Se ha comprado un burro Se han regalado El burro corría más que él Madre mía Él no sabe Corre peor Corteca Acá no que ya es algo Joder No, Corteca no Pero digo Pero digo una cosa Ahora la está entrevistando A Ana María Aldo No le interesa Dos cosas rápidas Lo triste es que su sueño Era entrevistar a Olga Morena A Rocío Flores Y al final se ha quedado Con los resquicios Con lo que sobra Bajo del todo Y lo segundo Más o menos Ana Luque A Ana Luque Más o menos Lo han entrevistado A Ana Luque ¿Me escucháis lo que digo? Cuidado, cuidado Cuidado Enrique Rocío A Ana Rosa ¿Pero por qué ¿Por qué me pones a mí así? ¿Qué manía? Nada Iba a decir eso Que Como se dijo Que Rocío Iba a estar Oír a Ana Rosa Yo ya dije que no Efectivamente Rocío A Ana Rosa Vamos Es que ni se le ha propuesto ¿Eh? Pero ¿Por qué estoy sola? ¿Queréis Queréis subir aquí a trabajar Los dos? A ver Te explico Te explico En teoría iba a estar Un lunes Yo pensaba que era este lunes Pero te explico Te explico ¿Sabes por qué No ha ido este lunes? Porque hasta que no renueve O sea No va a ir para Contratada Para la exclusiva De Ana Rosa La entrevista Me refiero Y Lo otro no está solucionado No Ella va a ir del tirón Para las dos cosas Va a ir primero A la entrevista exclusiva Con Ana Rosa Y ahí será cuando informe Y a partir de ahora Tendremos a Rocío Flores En los días jueves Enrique Ni se le ha propuesto Nada Cuidado Cuidado No se le ha proponé Que Amparo la ve Aquí dos semanas Enrique Que van a comer juntos A la misma mesa Que no Que no Escúchame Que esté eso Pensado Y en proyecto Yo eso no te lo discuto En ningún momento Pero que hoy por hoy Hoy por hoy No hay nada De todo eso Hoy La semana que viene No lo sé Porque ya sabéis Que estas cosas cambian De hoy para mañana Mirad Yo te digo Cuando se den las circunstancias Van a ser las dos a la vez Cuando renueve Cuando renueve Va a ser las dos Va a ser las dos cosas Es que habla con Agustín Yo no te digo que no Hayas hablado con Agustín Bueno y que te ha dicho Agustín Pero si no es un representante Claro Agustín no pintará ya Digo ya Bueno no Pero que te ha dicho Agustín Ahora tengo yo curiosidad Que te cuenta Agustín A ver Si se puede saber Claro Te lo he dicho de broma Para ver si me decía Pero si ya no es un representante No no Evidentemente Están diciendo Están diciendo aquí en el chat Vamos hablando en directo Que Sonsoles Ahora mismo está hablando en directo Con María del Monte Porque sacas a este fin de semana Y le está dando la exclusiva A Sonsoles Hombre tiene que A ver A ver Ahora mismo a lo mejor vemos A una serie de famosos Que nunca estaban en la pomada Y a partir de ahora A lo mejor lo vemos ahí Escúchame Yo creo que Sonsoles Va un poco a remover Porque Mar Flores Acaba de decir Mar Flores Que por cierto Ella lo último que hizo Fue en televisión La música es la pista Aquí en Canal Now Hace 20 años Que yo por cierto participé Yo he estado en ese programa participando Cuidado Amparo Y justamente hoy Hacía 20 años Que acabó ese programa O sea que fijaros Estaba escatando Personajes O sea vamos a ver Vamos Me estás queriendo decir Que tú ya estabas metida en televisión Mientras que el Cari Y yo Teníamos greña Y estábamos con tu batería No Eso fue mi padre Que me metió en un barco Que me tuve que poner a navegar Pero no A mí no me gustaba eso Me da padre Me pongo súper nerviosa Me ponía súper nerviosa Pero mi padre Aquel le hacía Deshacía Hala vámonos aquí Hala vámonos allá Y ya te veías un poco enfrasca En el tema Pero no Yo no Jamás se me ocurriría Llamar a un sitio de estos A participar Al final acabas Con el programa de Son Sol Al final le llevo yo ¿Y qué sección me das? Caris A ti te doy Literatura Ah mira Bueno pues eso Ahí puedo hacer algo Ah Ha visto Claro Ahí podría hacer algo ¿Ves? Claro No pero es verdad Pero sí que es verdad Que también han llamado a Tamara Gorro Está ahí ¿No? Sí También Ella va a llevar las redes sociales Ella va a hablar de las redes sociales Eso también estaba Está bastante perdida Luego está ¿Quién más había? El otro día leí todos los colores Es que la última que han integrado Que no sale en ningún sitio Pero por lo visto Sí es verdad que está Isabel González Que me parece muy interesante No sé por qué no sale En ningún sitio No aparece en ninguno De los medios digitales Que hemos leído Pero Francisco A día de hoy Me dice que sí que sí Que va a estar Y no sé si tú lo estás viendo ahí Pero creo que tiene que estar hoy ¿No? Claro No sé si lo estás viendo de lejos Bueno ahora Ahora mismo está Sonsoles hablando Es que claro que no lo escucho Claro Pero en teoría me dicen que sí Me dicen que Es verdad Habéis visto Sonsoles ha salido con una chaqueta azul Que dicen que es un guiño a la marea azul Cuidado eh Ah pues puede ser Esos son cosas Está corriendo eh Por Esos son cosas Hay que Hay que la fino Esos son Ya están en prensa del corazón Ya están en prensa del corazón ¿Ves? Es que yo creo que van a llegar un proceso ¿Y quién participa a la prensa del corazón? ¿Eh? ¿Quién participa? Bueno ahora mismo están haciendo Reportaje de calle Están un poco como unos reportajes Escúchame una cosa El pepinazo sería que fueran Tener a David Olva Entrevistarlo Yo Fíjate Esto desde luego Es pura opinión ¿Eh? No tengo conocimiento Eso sería que flipa ¿Eh? Sería increíble digo Ya No digo Que digo que esto que voy a decir Es su opinión mía Que no tengo ningún conocimiento de nada Pero me da la impresión De que No van a mezclar aquí Todo ese follón Que se ha montado en Telecinco Y que ha emborronado Todo en Telecinco Yo creo que no se lo van a llevar No No yo también Ni unas fuertes ni otras Me da la impresión Porque es Sí Sí Mira Por parte de Telecinco Me llegó Como que quizás Podría volver a Telecinco No a la fábrica de la tele ¿Vale? Yo pregunté al entorno Y se me dijo que no Que ni siquiera la había llegado ¿Vale? Yo antes de Pregunté Entonces sin problema No hemos hablado nada Parte de Antena 3 En lo que dice Amparo Si ahora mismo Meten en el foco Antonio David Flores ¿Le están dando alas a Sálvame? No Vamos Y otra cosa Y otra cosa Enrique ¿Por qué? Porque tienen ahí Esto está muy dividido La opinión pública Está muy muy dividida En el momento en que se decanten Por un lado Pierden a la otra audiencia Y ellos Aparte de esto Esto es darle alas a Sálvame ¿Por qué? Porque siempre tienen ahí Que pueden recurrir a Olga Que van a contratarla En Unicor ¿No? A Rocío Flores A la familia mediática Rocío Carrasco Es decir Esto podría ser Ahí un tándem Y mantener a Rocío Carrasco Entonces Eso sería darle alas a Sálvame Con lo cual Descarto a Antonio David Tanto en Telecinco Como en Antena 3 Y es un poco Lo que tú decías antes también Antes también estabas diciendo Algo parecido ¿No? Que Bueno lo estaba diciendo yo Que Van a buscar Sus propios personajes Públicos Que han sido muy famosos Y van a recurrir A ello A intentar de no recurrir A los que suelen estar En Sálvame Que son los Ortega Cano Los Amador Moedano Y compañía O sea Esos clanes Van a intentar El universo Ahora mismo Ahora mismo Tal como yo lo veo El universo Telecinco Es La trama Docu-serie Y allegados Y ahí entran Casi todos estos Que están un poco En auge ahora mismo Y realities De eso se nutre Telecinco O sea Telecinco se nutre de eso De los realities Y de De la docu-serie Pues eso De todos los que Que conforman la docu-serie Ampliando Hasta llegar Pues hasta Gloria Camila Que al final de la jugada Le lleguen directamente Pero le llega Entonces yo creo que Los personajes De Telecinco Ahora mismo Son esos Es que la prueba La tenéis Que hay veces Que se ha escuchado O leído Que han intentado Invitar a algún personaje Así un poquito más Como diría A mí no me gusta Nunca catalogar Las personas de categoría Ni mucho menos Pero a lo mejor Con profesiones más Cercanas a lo que es La televisión Y ha habido Algunos que se han negado No quieren Claro Bueno Fijarse Que ha habido Micrófonos De Antena 3 Del programa De Son Sole Entrevistando El otro día En el Las inmediaciones Del hospital A Irene Rosales Esto significa Que hombre Las noticias potentes Si las van a Llevar para adelante Lo que no sé Si hoy Hablarán de ello Tampoco son gilipollas Al final Lo de Kiko Rivera Es que algo Que tiene que tocar Todo el mundo Pero sí que yo veo A ver nocturna No me desprecio Antonio Gavir Ni a Rocío Ni a toda esta trama Pero sí que es verdad Que tocar a uno de los dos Es ensuciar tu programa Le voy a contestar A Pilar No por ellos No, no por ellos Es por lo que conlleva Claro, claro Exacto Es como en guarretear Pon a Pilar Que le voy a responder Porque me interesaba También aclarar Este punto Vamos a ver La estrategia Gracias Cari A ti mejor La estrategia Fue la siguiente Sale Irene Rosales Creo que os lo enseñé En el directo Si no Recordáis más o menos Como es el hospital La planta baja Es urgencia Pero para subir A la primera planta Hay unas escaleras Muy grandes Entonces Justo detrás De las escaleras Que es donde No se ve Dan acceso A urgencia Que es para que tú Entres con el coche O con la ambulancia Y sueltes al paciente O lo recojas Bueno Pues precisamente Eso es lo que ha pasado Que sale Irene Vamos todos corriendo Detrás de Irene Y mientras Aprovechó Kiko Rivera Para meterse En un coche En un taxi O lo que fuera Que además Estaba oculto Detrás de las escaleras Porque es donde Da digamos Parece que es un sótano Pero no Digamos que las escaleras Dan para abrir A la planta Y justo detrás Que está oculto Es donde se metió Y por el lado Algún paparazzi Que se quedó esperando Que no son tontos Más de uno Se quedó Diciendo Aquí va a salir Kiko Y aceptó Entonces lo que nos hizo Irene Rosales Ha sido un lío De hecho Mientras que la estaban Entrevistando por el camino Preguntando por el camino Le dijeron Irene No estará ahora saliendo Kiko Estamos nosotros aquí contigo ¿No? Y dijo ella No, 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 no Ya Ya había salido Enrique Es que tú Es que tú llevas poco tiempo De reportero O la has metido a doblar Sí Pero yo vi a Irene Y digo Hay que cogerla No me voy a quedar aquí Esperando Me voy a quedar esperando Canemunis Al final Para arriesgarme Pero lo suelen hacer eso también Es que es normal también Y sí, sí Pero bueno Te digo una cosa Estaban diciendo Yo miré a Irene Y digo Voy para ella Qué leche Llevo aquí dos horas Están diciendo aquí Lo que estábamos diciendo Hablando antes del directo Que lo digo aquí Tal cual pone Las secuelas que le han quedado Aquí contra su friolictus Y dice aquí Que tiene una Tiene una parálisis La web de Telecinco ¿Verdad? Telecinco.es O sea Sale en grande La primera noticia Y pone Tiene una parálisis facial Parcial Y luego Necesita ayuda Para realizar Las actividades de la vida Como andar Comer O asearse Madre mía A ver En principio Yo te digo lo mismo Yo tampoco Tampoco En las imágenes Yo me quedo un poquito Al día de espera A ver qué pasa En las imágenes Se ve que Kiko Entra en un vehículo Y no lo está agarrando nadie Hombre Que si lo viera yo Lo está agarrando a alguien Lo puedo entender Entonces Entiendo que no va a correr La maratón Pero entiendo que Más o menos Se vale por sí mismo Para andar Tema de la fasción De la cara Eso es muy normal Y además Puede que le dure días O sea Que no vaya a ser Para siempre permanente Seguramente le dure días Que vaya recuperando Y ya está Es mi sensación No, no Sí, sí Ahora sí Normalmente Estando allí en directo Claro Yo escuchaba las conversaciones De los periodistas Y decía Seguramente Se lo lleven ahora Al privado ¿Sabes? Para chequearlo de nuevo ¿Sabes? Porque no se quedan tranquilos Pero no Al final Ha subido por sus redes sociales Por Instagram Que ya estaba en su camita Estaba en su casita Y Pero normalmente 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 Cuando pasa una desgracia de esta Suele quedar alguna secuela No No tiene por qué Depende de la situación De la gran edad Depende de muchas cosas E incluso en personas mayores He visto que no se le han quedado secuela Bueno De hecho Yo lo he vivido muy cerca O sea que Yo igual Amparo Lo he vivido con una novia mía Y la he cogido un brazo Y la he llevado al hospital Con un istu con 25 años O sea Sé de lo que hablo Sí, cari Pero Se lo te digo ya Mira Escúchame que hay casos y casos Que hay casos y casos Que hay casos y casos No, sí Pero a ver Pero a ver Muchísimas cosas Pero Enrique De lo que es el libro Quedó bien Pero Enrique Sí, pero escúchame Pero Enrique Aquí en Telecinco.es ¿Vale? Podemos cogerlo con pinzas Se está filtrando Todo lo que no puede hacer O sea Me extraña a mí mucho Que se lancen Que se lancen a mentir todo Pero Si hubiera un comunicado Del hospital Es que tampoco te lo va a contar Hubieran publicado Es que no te lo va a decir No te lo va a decir Porque yo si fuera Una figura pública Como Kiko Rivera Y se me ha quedado La pierna chunga No voy a mandar un comunicado Lo haré cuando yo quiera ¿Me entiendes? O que ha perdido La visión de un ojo O lo que sea O sea Al final De todas maneras Esto pueden ser cosas Que tienes secuelas A priori Pero que luego pueden ir Claro Pero que me Que me extraña a mí mucho Me extraña a mí mucho Que Telecinco ponga De noticia De última hora Las secuelas Y que empieza a decir Que no puede comer Que necesita Para ducharse Tenemos que recordar Tenemos que recordar Que todavía está ahí Tenemos que recordar Que todavía Gustavo Está ahí cerca De Telecinco Hombre Que a lo mejor Le ha dado información Dice aquí Estrella En el Instagram Yo no he visto la foto Dice la foto de la mano No tiene muy buena pinta Cuidado Estrella Estrella analizando la mano La mano puede saber Cuidado La mano nunca ha tenido buena pinta La mano gordita Muy tatuada Peluda Buena pinta Buena pinta Tampoco No es la mía ¿Me entiendes? Pero escúchame una cosa Una pregunta Una pregunta Dice aquí Físicas No Pero siempre queda algo Bueno es igual Habrá gente Que sí Habrá gente Pero mi pregunta Es que no tengo Uno Que tengo varios familiares Y mayores Que no se le ha quedado Nada Nada Mi pregunta es Están diciendo El Kiko Rivera Dios me ha dado Una segunda oportunidad Tal no sé qué Y luego sale Y luego sale Aprovecharla Si quiere aprovechar Gente Tiene que dejar Los hábitos Tiene que dejar O sea Esto se produce Te puede pasar A una persona sana No hace falta Que Pero digo yo Cuando dices los hábitos ¿Qué pasa? Que otra vez Estaba enganchado A algún vicio raro De estos que le había dejado O comía O comía muy mal O fuma mucho Claro Quiero entender Que no lleva Que no lleva Una vida deportiva Que sedentaria Que no comía bien En fin Ya sabéis Una vida Xuletone Yo qué sé Eso sí es verdad Eso sí es verdad Amparo Yo qué sé Tú que la has vivido De cerca Enrique Y yo Lo que sí que es raro Que ha pasado Muy poco tiempo En el hospital Bueno Es que una vez No se estabilizan Y ya ven Que no pueda Correr peligro A ver La mano Del Kiko Rivera Que están diciendo Yo flipo Cuando hablamos De estas cosas Es que aquí Somos todos iguales Kiko Rivera Es un ciudadano más Y tiene que estar 72 horas Pues 72 horas A no ser que Eso hubiera complicado No se ha complicado Pues ha estado Lo normal Las 24 Primeras horas En observación Y la siguiente Ya está Ya está 72 horas Que si hubiera complicado Pues hubiera estado Cuatro días En vez de tres Pues espabilate Y las revisiones Para cubrirlas Hombre Hombre Tendría que saber Enterarse Que día Va a la revisión Esperarse Que yo te voy A su casa Ya preguntaba Bueno Él vive en Castilleja De la Cuesta ¿No? Hay veces Gaget ¿Es el que vive Acerca a ti? Más o menos Hombre Un paseíto Pero que yo los doy Los doy Es que tengo que ir Pero yo si voy Es para entrar a su casa Y entrevistarle Pero eso ya tengo yo Que hablar con dos o tres Para hacerlo Con tus topos Es un montón de topos Claro, claro Y no hago Sí, tengo contacto Intermedio Lo único que pasa Que ahora no es el momento Ni ahora Tiene que pasar Dos o tres meses ¿Sabes? Primeramente Él tiene que vender Su exclusiva Por supuesto O sea que nadie Le quede para menor duda Que le va a vender Una exclusiva De como Como Isa Pio Y ha hablado mal de él Vamos a ver Que él no te ha querido recibir O Irene ha decidido Por ti Porque es la que Lo está cuidando Que tú no entres Pero tú no se lo digas A los reporteros No se lo digas A los reporteros Tú lo que tendrías Que haber hecho Es ser políticamente correcta Mira, no he podido ver A mi hermano ¿Vale? Me imagino que Lo habrán desaconsejar A los médicos Al igual que su madre Porque hace un año Que no nos vemos Y lo habrán desaconsejar A los médicos Pero yo creo Que lo que ha hecho hoy Y lo saca en un vídeo Y ha dado mi opinión En esta ocasión La que ha fallado hoy En la peor semana De su vida Ha sido ella Creo que No era el momento Creo que no era el momento ¿Vale? No era el momento De haberse puesto así hoy No, porque ahora Ella Ahora él Ve esto en televisión O le llega un click De un amigo De un ¿Y qué? Dice que yo Mira, tu hermana ¿Cómo te estás poniendo otra vez? Y otra vez Ha tomado partido Por su madre Mira, ahora está ella Está ella saliendo Bueno, en la calle Está aquí Sí Pues Ya voy a estar Pues Ella ha tomado partido Ella ha tomado partido Por su madre Porque no quiere Que se piense Que la madre No se ha movido De cantora Porque no ha querido Es por eso Por lo que ella Ha tomado partido No, no Pero si por lo visto Creo que ella Sí ha hablado Con su hijo Por teléfono Lo que no ha hecho Es verlo en persona Porque No se la han Se la han desaconsejado Pero por teléfono Por lo visto Sí ha hablado Con quien no ha hablado Con Isa Pantoja Que Decía a ella Que no la han dejado No se la han permitido No sé qué Pero vamos a ver Al igual que Con tu madre Verte a ti Después de que hace Dos semanas o tres Has estado despotricando A tu hermano Que insisto Estaba respondiéndole A lo que él había dicho Anteriormente No era el momento No era el momento Dice Tess Enrique Acabas de salir en Sonsoles Pero es que Os tenéis que acostumbrar Que la semana que viene Estoy yo La semana que viene Estoy yo en Castilla de la Cuesta Y este fin de semana Me han llegado Un montón de gris Que si he salido En Claro Si he estado de reportero Allí con Javi también Pues hemos salido en Socialite Y en Televisión Española Y donde haya falta Normal, ¿no? Cuidado, cuidado Míralo Míralo Cómo se aposenta Míralo Baja Sí, baja, baja, baja No, no, que vino Que vino Que fue una suscriptora A ver, mi topa ya, ¿eh? ¿Ah, sí? En el primer directo Porque hice dos Porque se me calentó el móvil En el primer directo Estoy yo ahí en directo Y dice Es la madre de la hija Ay, mira Si es Enrique García Pero todo esto A un metro mía Y yo Hostia Hola, ¿no? Ay, perdón Perdón, está en directo Y otra Que se vino Fletcher para mí Y me dice No, no Que te he visto en directo Y que quería venir A verte a conocerte Oye, que me habéis Encantado los dos El otro día Tenéis que hacer más de esto Juntos, no sé cuánto Y que yo te he visto en directo Y me he venido para acá Para verte Y digo Ah, vale, pues muy bien Muchas gracias ¿Quieres salir en el directo? Y dice No, 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 no Nada más que quería verte Y digo Ah, pues a ver A ver, alegra Hasta luego Joder, Amparo Vaya los dos reporteros, ¿eh? Ya ves Joder, tío Hombre Como ya me vi en socialite Que yo voy a hacer lo que pueda No sé lo que podré Como ya me vi en socialite Claro, como ya me vi en socialite Digo, Quillo Que menos que una camisita ¿No? Quillo Ahí está Además la camiseta de Úndeme Que es la que tengo aquí Así me gusta Así me gusta Dice Ya ha acabado las Sonsoles Pues ha estado entretenido Mejor que Sálvame Escucha Que todavía estamos Que nos acabamos de despedir De Irene Rosales Y estaba yo gritando Para que cogieran las cámaras Que señores Que esta tarde nos vemos en Úndeme A las siete y media No sé si lo habéis visto el vídeo No, no, no Porque yo estaba en directo Por lo, dura tres minutos Dura tres minutos Por lo, Caribe Que le enrique flipa Desde que se ha hecho así En reportero loco de calle Es que no puede ser Si no nos ayuda Entre nosotros No puede ser, tío Además soy el único Que le ha preguntado por ella El único ¿Cuál es, Enrique, el último? ¿Ha visto qué atento, Enrique? ¿Ha visto? Exclusiva El único que pone exclusiva Yo nunca pongo exclusiva Para una vez que pongo exclusiva Que el único que le he preguntado Por Irene, si o yo Porque digo Ay, Kiko, Kiko Y ella Está bien, que está bien Kiko, bien Que qué más os voy a decir Bien Claro, no iba a dar los detalles Porque No le parece apropiado Dar los detalles Incluso aunque lo fuera a regalar Y no lo fuera a vender Y bueno, ahí está Habla Javi, no No digas eso, hombre Javi 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 Yo sé que tú la entendió La última Pero me van a afunar Pero que da igual Ha pasado De casi la última, tío ¿Has hecho alguna? ¿Has hecho alguna? No, de broma ¿Has hablado más de Javi Hablando, claro? ¿O qué? No, Javi Sabes por dónde va Venga, vamos a poner este Venga María del Carmen, vale Vale, María del Carmen Te hago caso A todo esto Tres codazos Dos puñetazos Y dos pisotones Vamos a ver Enrique en exclusiva Yo lo dije ayer Ahora os digo algo Del de Europa 3 Si te llega información Yo ayer en directo lo dije Digo, yo me alegro Por Enrique, por el Javi Pero yo esto No lo haría nunca No Es que cada uno Hace lo que quiere Yo no, yo no Yo reacciono a los vídeos José Antonio León Me flipó el otro día El debate Me encanta verlo Hoy he hablado con él Hoy he hablado yo en directo Que aparcado delante mía Vamos, que saca su moto Su Vespa Pero que yo lo entiendo Igual que yo tampoco A lo mejor haría Una canción en la playa Claro, bueno Por eso te digo Claro, claro, claro Gente en la playa Pero es que yo no quiero Bajo el sol Es que a mí no me O sea No, si nos tiene opuestos A Carismán No, pero es que a mí No me gusta a mí esto Es que así Cada uno Cada uno tiene su forma Yo tengo que estar Yo a mí me gusta Hablar del foco Pero no estar en el foco No, pero a mí me gusta Yo sí leñero A mí me gusta estar ahí A ti te gusta estar ahí Claro Pero yo me gusta más Estar en mi casa Y comentarlo aquí Y no pasar frío A ver, esto es lo ideal Para mí Esto es lo ideal, tío Pero es que Ahora que llevo aquí Encerrado dos o tres semanas No, no Tenéis que menearos tú y Javi Va Dejaos de rollos Bueno, semana que viene Estoy en Castilleja Lo prometo Ahí está En Castilleja, eh Venga, vamos a darle va a esto Miren, es que nos hemos quedado Tras unos pocos Atento que yo voy con micro Y con móvil Que no me graba a mí alguien Y yo voy con el micro O yo grabo ¿Estabas tú solo o estaba Javi? No, no, no Yo ese día Hoy he estado solo No, de todas maneras A mí también es igual Estaría Javi durmiendo, ¿no? Todavía a las tres de la tarde Durmiendo, ¿no? Sí, me dijo que Hombre, que había estado Tal vez Había estado con la chaval Y de hasta la tarde O sea, su madre Que quería ver a chicos Que nadie lo lude Irene Irene, le dan el alto O lo trasladan Solo eso Pero Pilucá No son listos estos, eh Este, este Esperad al pause Este que ha dicho Pilucá Diciéndole a Pilar Que se quitara Pilucá Este es el de Europa Este es el de Europa Que creo que fue El que tuvo el conflicto Con Javi Y este Es el que Todo el tiempo Quiere tener el terreno El resto son más Respetuosos De hecho Con el chaval De la izquierda Del todo El cámara ese Con ese Estuve hablando un rato Estando en directo Incluso Estuve hablando un rato Con él Muy buena gente A ver Yo no tenía ningún problema Pero sí que es verdad Que este Si me hubiera puesto tonto También me hubiera tenido Yo problema con él Pero es que ese es el problema Es que yo Se me hace sin la cabecita Y le doy así Como si Él Estaba quejando de la compañera Piluca Como quítate Pero vamos a ver Claro Ella está intentando Hacer lo mismo que todos Pero llegas allí Y tú estás de buen rollo Y haciendo lo mismo que ellos Y te ven como si fuera inferior Como si fuera un tonto Míralo con el móvil Y al final Pues va a haber mal rollo Sabes lo que te digo Escúchame La segunda vez que he grabado Y ayer no corté cabeza Y hoy tampoco Es verdad que no me puedo poner Detrás de las cámaras Andando de espada Y con el micro Porque ya Las cámaras ocupan más que las personas Yo si puedo meter la mano Entre las cabezas de las muchachas Que están preguntando Pero ponerme con la cámara Delante Ya era más complicado Pero bueno Más o menos intenté Intentar hacer una cosita tal Y ahora cuando veis Que nos paramos en el semáforo Que ahí ya La pobre Con una cara de circunstancia Diciendo Me ha pillado en rojo Y ahí es cuando yo Después de tanto preguntarle Tantería de Kiko Rivera Digo bueno ¿Y tú cómo estás? Porque muchas veces Hay que acordarse también Que el que cuida al cuidador Que yo he estado En el mismo butacón Que ella ha sacado En sus historias Hasta hace dos semanas Es una mierda De butacón tieso Que no se echa Para atrás De estos tiesos Que es una silla Pero forma de butacón Que no se echa para atrás Entonces imaginarse Los malos días Que ha tenido que pasar Luego va a ducharse Ve a sus niñas Y le habrá pasado La misma sensación que yo De querer llorar Porque tú quieres Tener a la familia unida O sea Eso de pasar la noche Con una parte de tu familia Y con la otra no Duele mucho ¿no? Dale play Vamos a la misa Para que no termine Si hay previsión De alta dentro de poco Te van a dar el alta Pero también Como para el alta Hoy le han hecho Una salida Para para No ve que Que no está Diciendo No ve que no está Diciendo lo del alta No lo confirma Ese del micro El de Europa Express Es el malo Este de la gafa Es el malo Este es el que Tiene aterrorizar a ti Al Javi No, a mí no Le doy un cocotazo Que vamos A mí no Anda que este El que os tiene aterrorizar A mí no Pero que No estaba queriendo Confirmar No estaba queriendo Confirmar nada Porque Kiko Rivera Estaba saliendo En ese momento ¿Sabes? La jugada Estaba a pensar Así que Quedad con la cara Que este es el El terror de Sevilla ¿Eh? El señor este Me voy a tener Contar más veces Con él Seguramente Escúchame Que le he hecho Cacahuete Y a lo mejor Trinfo ¿Eh? Sí Mejor Y este El nuevo Mocito feliz ¿No? Sí A ver Yo le he preguntado ¿No era el becario? Me se llamaba El que lo estaba preparando El otro día Una señora Me preguntaba a mí No sé si fue por Instagram Creo que fue por Instagram Bueno Os voy a contar Os voy a contar ahora Cuando tú termines Y amparo una anécdota Que no se me olvide sobre eso Me preguntaba ¿Quién es ese chico? Y es que esa misma pregunta La hice yo en su día No me cuadraba Que en todos los saraos Lo veas Y se lo estaba fijando Esta semana mismo A una señora Porque claro No le cuadra Por eso Por eso le dicen El becario Porque es el becario Del mocito El mocito Por lo visto Por tema de salud No ha podido estar Ni creo que esté Mucho fuera de Málaga Porque parece que Lo que tiene Pues no es para despegarse Mucho de Málaga Por lo cual Él va y viene Todos los días Me ha contado Pero es que Hubo una señora Que desde abajo Porque nosotros Digamos que estamos En la parte de arriba Digamos que eso Va como en cuesta Subiendo Y estamos detrás Del vallado Y a muchos metros Una señora Osito Trabaja Que me ha parecido Feísimo Me ha parecido Feísimo Porque independientemente De que a mí No me parezca bien Lo que está haciendo O que yo no haría eso Lo mismo que dice Karin Yo no haría eso No me parece bien Me parece que es perder tiempo Pero bueno Si a él le gusta Yo le pregunté A ti te gusta esto Me dijo que sí Y dije que yo ¿Por qué no le contestas? Es que de hecho Una de las reporteras No sé si está de la izquierda De la gafa Dijo Se llama Álvaro Álvaro ¿Por qué no te defiende? Coño Es que no te tengo ¿Por qué no te defiende yo? Te tienes que defender tú Y yo le dije lo mismo Le digo Vamos a ver Contéstale Es que es increíble De que trabaja Soy el becario de Mocito Es increíble No, no, no Le pregunté Que yo aparte de esto Trabaja Y me dijo que sí Que reparte publicidad Y tal y cual Lo que consigue el chaval ¿No? Repartir publicidad En Maraga Capital Pues trabajo de eso Hay bastante Porque en las capitales O sea Siempre hace falta gente Para repartir publicidad Y eso es Mucho corrido El que no tenga trabajo Tú te vas ahí Y es mucho corrido Y normalmente hay Y es verdad que está muy mal pagado Pero bueno Por lo visto Se gana la vida así Y Es lo que le dije Digo que yo ¿Y por qué no le contestas eso? Oye Que yo tengo mi trabajo aparte Que esto es un hobby Que No, porque a ti te gusta esto A ver Sí, sí A mí me gusta Y si no tuviera trabajo Si él quiere ir Y plantarse allí Que es libre ¿No? Otra cosa Que a ti le guste O no le guste Yo digo Claro, claro En todas las películas Otra cosa Claro Es que yo no la haría Claro Pero Mocito ha salido Hasta en torrente Mocito feliz Es mítico en España Claro Pero es que Este tipo de personas Que hacen estas cosas Al final Pues quizás En su ilusión Es que lo llamen Para un cameo Para una promoción De la televisión Y al final Acaban en televisión Haciendo tres o cuatro anuncios Al año Claro, claro Es que Todo el mundo Lo va a conocer Y aparte Y estos Y estos tienen chivatazos Esta gente conoce gente Y tienen chivatazos No, 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 no O sea Lo conocen Lo conocen Lo conocen Súper bien Le tienen muchísimo cariño Que lo estaban defendiendo Que incluso le estaba diciendo Ay, te he dicho el nombre Siempre te digo el nombre De mi novia ¿Te acuerdas? No sé quién No voy a decir el nombre O sea que lo conocen Y luego el Mocito Mocito salía Mocito salía hasta con un cartón Con propaganda y tal A lo mejor Colgate, por ejemplo Que no es colgate Es decir Sí, sí Es decir que tiene buen gusto Se compró un bocadillo de atún La verdad que tiene buen gusto Bueno, yo también estoy con atún Que sea régimen Las cosas como son Bueno, nos seguimos Venga Bien, me animo ¿Cómo están? Sí Bueno, en redes sociales El secuestro está incluso con humor Luego no sé Si tú en las distancias cortas El tendrán ¿Sí? Bien, esperamos Al Sanredo Un traslado al hospital Está bien ¿Y tú qué tal? Tampoco ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Mi Enrique preguntando ¿Tú qué tal? Enrique Escucha, les di un zasca a todos Están ahí Kiko Rivera Bueno, y se lo van a llevar a otro hospital Y no sé qué No sé cuánto Vamos a ver Si ya ha respondido Que no quiere responder más Vale Vamos a preguntarle algo nuevo Más alegre Bueno, ¿y tú qué tal? Porque entiendo Que el que cuida A alguien enfermo Que lleva tres días Pasándolo mal Tanto psicológicamente Como físicamente Como moralmente Porque no ve tampoco A sus niñas Nada más que los dos ratos Que va a ducharse Y luego encima La prensa Le agobia Entonces Bueno, pero también te digo una cosa Enrique Te digo una cosa La pregunta está bien tirada Porque cambia Pero te digo una cosa Lo que está pasando Irene Rosales Lo ha pasado Toda España O sea Sí, sí Con la diferencia Que le están preguntando Pero bueno Ellos han vendido exclusivas Escucha Claro La diferencia La diferencia Es que Tú te tiras tres días El sofá Ese cama Como una piedra Y esta se tira tres días Y de aquí dos semanas Estarán gestionando De Vi la luz Y casi muero Pero Dios me ha dado Y se llevan 40.000 pavos ¿Sabes lo que te digo? Es la diferencia Claro, claro, claro Pero que está bien Tira la pregunta Porque al final No va a soltar ni esto Sobre cómo está Kiko Rivera Al final ¿Me entiendes? Claro Ella tendrá previsto Lo que puede Lo que va a decir Y responderá Cuando uno ve Cuando uno ve Que no lo quiere contar Ya sea por privacidad O porque quiere que se recupere Para no tener que contar La secuela Vamos a imaginar Que tiene la secuela Que tú has dicho antes Oye, a lo mejor No es necesario contarlo Porque a lo mejor Dentro de tres días Ya no lo tiene Y no tiene por qué ¿Sabes? Alertar Para que encima Estén en la puerta Porque eso genera Que estén en la puerta Esperando En fin Y pregunten todos los días Y genere más ansiedad A lo mejor Tanto a él como a ella Porque no se le va quitando Y preguntan todos los días Pues vamos a hacer Otro tipo de preguntas Que la calmen Y sí Sí que Cuando tú le haces una pregunta Que sea distinta Ya te la responde Porque tú dices Hombre, eso ya es otra cosa Ya más que se ha quedado Un poco del embolado Vamos a lo que vamos Y mira que me lo pensé Pero digo yo ¿Qué coño? Si está ahí mi micro Como otro más, ¿no? No, no, no Pero bien tirado Por lo menos Si vas y haces un poco El papel de reportero Vas a todo Si no Yo pensé Yo pensé Y vi en el directo Que yo hoy todavía Tampoco me No que no me atreviera a preguntar Porque a través me me atrevo La cuestión es que Digo, bueno Yo quiero ir aprendiendo Pero como he visto Que era el momento La metí Y punto Ahí está Muy bien hecho Enrique Que se joda el de Europa Express Express Eres un express Ahí está Vamos a acabar de ver el video Y Enrique ¿Quién es este chico Que está como disorientado? Está disorientado Porque no le tocó ¿No ves detrás que hay ¿Quién es? Que acababa de echar un rasca No, que acababa de echar un rasca Y no le tocó Ah, vale Estaba como pensando Estaba como pensando ¿Cómo le digo a mi madre Que el euro del bocata Me lo he gastado? Me lo he gastado Y tengo mucha hambre Y me voy a comer Dos almuerzos A ver cómo se lo digo No, ya hay un anónimo Que está ahí, tío Pero este señor No, joder Es que ahí cada uno Que no es el becario del becario No, no es eso No, digo yo Ya digo yo que sé Al final Al final en el En el país de los ciegos El tuerto del rey Y tú y el Javi Sois los más normales De toda la gente que se ve por ahí La verdad Da gusto veros Bueno, vamos a acabar de ver el vídeo Cansar También a ver Tiene nada más Que el día con 300 preguntas Que no pasa nada Así que no sé Lo mismo que está bien Es lo que es un poquito triste Bueno, es normal, ¿no? Está bien, es normal La tristeza que tiene Viene del susto Tan grande que se ha llevado Es consciente ahora Es lo que podía haber pasado Se va a poner las pilas En cualquier caso Si él saliera Irene nos atendería Para decirnos que todo va bien O no lo hará Guau, el de Europa El de Europa Express este Sí, sí, sí O sea, graba y pregunta Sí, sí, sí Graba y pregunta Pero es que además Además por eso está tan obsesionado Con que nos quitemos Como si él Tuviera que ir delante Sí o sí Como, no sé Por el hecho de ser más mayor O por el hecho de De llevar más años Es como que los jóvenes Como que los jóvenes ¿Sabes? Oye, yo voy primero Como, como que Aquí estamos todos iguales Oye, el que ha estudiado Por ejemplo, ahí periodismo Y lleva tres años Y se acaba de licenciar Lo que sea Y está ahí ya Pues está ahí ya Y si estoy yo Estoy yo Si yo llego antes que tú Tú a mí no me vas a quitar Claro Claro, total, total Nos enteraríamos al menos Para no quedarnos aquí en el hospital Y que usted os hubiera elegido Lo raro que no está salva Menrique, ¿no? Mira, llegó Llegó Es que José Antonio León Ya había llegado En este momento José Antonio León Ya estaba con Con su compañero Cámara Pero estaba en el Vallado Normalmente donde se espera Que es donde ha hecho Toda la tarde el Sálvame O sea Ya se había ido Kiko Pero Él se había quedado allí Ya como Como punto Donde quedarse En vez de haber Claro, como estaba en directo En vez de coger E irse a Castilleja Que está A veinte minutos Si acaso Como mucho en tráfico Pues decidió quedarse allí Me parece una estupidez Porque allí ya no iba Nadie más Ya Kiko se había ido Ya, ya Bueno, sí El micro de naranja Es de Sonsoles Ya lo pone ahí La S de Sonsoles Sí, lo he dicho Que el viernes El viernes Tengo una foto del viernes Que lo hice Saqué en un vídeo Que ya el viernes Estaban trabajando Para hacer un reportaje Que seguramente hoy allá Habrá salido Para, digamos El conglomerado De todo lo que ha sucedido En los últimos días Para dar una especie de total Desde el principio Hasta el final Y no dar solo la noticia De andalarta No, sino Nosotros hemos estado Trabajando allí Los últimos cuatro días Y hemos traído Este reportaje Por eso tendrían Amparo seguramente Tanta prisa Porque querían Habían trabajado En ese reportaje Que a lo mejor son Siete, ocho minutos Más la sección De no sé quién El del otro El de la moto Más los anuncios Antena Tele Que ya los conocemos Pues imagínate No le da tiempo de nada No, pero yo lo de Lo de las prisas Lo decía Porque creo que son Muchas secciones Distintas En una horita Entonces claro No hay que perder Ni un segundo Vamos Básicamente lo decía Por eso Ahora vamos a acabar Lo de ver Digo que si lo están sacando Ahora mismo por otro Si aquí estamos Nosotras aquí contigo A ver si estamos aquí contigo Y Kiko Rivera Va a estar saliendo Por otro lado Porque en ese momento Ya había salido Justo Nos enteramos Podemos estar tranquilos ¿No? ¿No? Allí a aparcar yo Digo yo Allí a aparcar yo Digo Un poquito lejos Tengo en consideración La hora de la alta Gracias 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 Pues se déjalo Déjalo cariño Un amigo pues La dice la Irene La dejamos Es un poco Decisión de todos ¿No? Así que nada Bueno Nos vemos en el siguiente Esta tarde nos vemos En un DM A las A las siete y media En el canal de Calimán Así me gusta Enrique Que el de Europa Es pres lo sepa Toma Es no pres Ha visto Ha visto lo que he dicho Ahí antes también Ha sido como un poco Unánime Porque no sé si La habéis escuchado bien Pero claro Como ustedes no habéis visto Las caras de ellos Mientras que se miran Pero yo sí Era como Bueno ya Y se hacen los cámaras Entre ellos Sí Es como una ley no escrita Es como una ley no escrita De que yo La dejamos ya ¿No? O sea que no vaya uno Con la exclusivita De bueno yo me voy de tres Le hago tres preguntas más No En plan Ya hemos sacado todo lo mismo Es que Para ver Ya no por nada Sino porque entonces No la dejaría irse En el momento en que vaya uno Detrás de ella Todos detrás O sea que Claro Es que es un poco Tiene que ser un poco unánime La dejamos irse todo Y nadie se lleva Un pellizquito más ¿No? Simplemente el que haya cogido Mejor el audio mejor El que haya cogido Las mejores imágenes mejor Y me ha parecido bien Lo único es Ahora te digo una cosa Enrique Este chico Que agobio Que agobio Tiene que ser eso Loco Eso estaba diciendo yo Que aquí agobio Yo lo pongo Yo lo pongo siempre Yo lo digo siempre Yo lo pongo una balanza Es decir Si tú vendes exclusiva Te vas a encontrar esto Yo lo pongo Sí pero Pero hoy por ejemplo Lleváis O sea lleváis tres días Te meto en el saco Porque estás Que al final Méteme O sea ya estoy metido No sí Pero que digo Que agobio también aparte Que es que no puedo decir Nada nuevo En el sentido de Está bien Sí Está bien Está bien Sí Y luego Otra cosa que pienso yo En cuanto a Irene Fijaros que Irene Podría estar trabajando En televisión Y barrer para casa Constantemente Y dijo un día Que lo dejaba Y lo dejó Fue decir Ahí Amparo Ahí Amparo está El trasfondo Que yo Ya en mi opinión personal Que nos falta Que creo que es el Que todos entendemos Y conoce bien Y nos atreve De irse Bueno yo ahí No voy a entrar Como tú comprenderás Porque yo no sé Lo que está pasando Yo no estoy Pero mira Yo te voy a decir una cosa Yo no estoy hablando Yo estoy hablando De que Lo ves De que le gustan Los cruzones del Mercadona Escucha una cosa Sí pero que lo ve Desmoralizado Que ve que no hace Nada con su vida Y más que nada Que lo ve un tío Y dice yo no me puedo ir Aquí chiquito Tenemos dos niñas chicas Tú tu hijo Cuando viene aquí también Y también te digo Que yo me voy También te digo También te digo Que Irene tampoco Que tampoco Es que valiera mucho Para la tele Para mí O sea Bueno Es una de tantas Que está Para hablar de su familia Sí pero Exactamente Pero es que la llevaban Y la hacían la encerrona No vente a comenzar La cualidad ¿Cómo estás con tu suegra? Tu suegra llamaba a los nietos Para el cumpleaños Y siempre acababan Haciendo la 314 Yo creo que por eso Lo dejo al final Pero escucha Una cosa que quería decir Mira esto que estamos hablando Ahora Del tema de la televisión Hablándose un poco Con mi equipo Y eso Un poco de lo que está Pasando con Rocío De que no está yendo Ana Rosa Y esas cosas Porque la verdad Es que me llama mucho La atención Que hayan recuperado Un poco A todos los colaboradores Condelecchio Viviana Bueno todos Barrientos García Pelayo Todos ¿No? Un poco Beatriz Cortázar Todos Prácticamente Sin embargo Rocío no está Y Sapí Ahí la tenéis Hoy precisamente Entonces Sí que me llama un poco La atención Que Rocío No haya No esté En el programa Y yo fijaos Haciendo un poco Balance Digo Si es que al final De la jugada Pongamos Por redondear Que sean mil euros Por programa Me da igual Que sean 800 Que 1200 Da igual Redondeando Ostras Si es que si te haces Una exclusiva Cada tres o cuatro meses Ya lo tienes Y no tienes que estar ahí Aguantando el chaparrón Diariamente Eso es lo que te iba a decir Si es que te iba a decir Vale, vale Ahora nos estás Ahora nos estás diciendo Lo que no nos querías comentar El otro día ¿El qué? No, no Esto es una valoración mía Que Agustín Lo está haciendo mejor Que Agustín Lo está haciendo mejor Con Olga No te rías Hombre Si valoramos esto Como mejor Hombre Trabajan menos De todas maneras De todas maneras De todas maneras De todas maneras A mí me da la conclusión De que Olga En la mesa Tiene más de cuatro cosas Al decir más de cuatro cosas No puedo decir cinco Si no Pero al final Amparo Digo Olga Digo Lo que dice Enrique Al final te haces una exclusiva 50, 60 mil castañas Y de ellos Si voy a estar yo en Madrid Por mil euros por programa Ya tengo aquí echado el año El año y medio Ya sabes lo que te digo Otra cosa Otra cosa Es que al final Llegaran al acuerdo Que más o menos Se presupone Y era que tenía que cobrar Prácticamente el doble Por lo que ella Más o menos Suelta Por lo que ella suelta Debería de cobrar el doble Porque al final El año pasado Regaló Regaló Y te digo una cosa Y habría que ver Perdona Perdona Amparo Ahora que dices eso Enrique Mira Yo no sé Cuánto cobraba Cuánto se pide Ni lo sé Ni me interesa Pues no es un problema A mí no me interesa Pero sí que os voy a decir Una cosa Ahí hay por ejemplo Unos cuantos El equipo ¿No? Unos cuantos colaboradores Fijaros que Habrá unos Que estén Para aportar En cuanto a noticias En cuanto A eso que tú vas Ganando en histórico De años de profesión Y de que sabes Un poco de los famosos Y todo eso Y luego hay otras personas Y luego hay otras personas Que tienen mucho que aportar Por ejemplo esta mañana Y se api Otra cosa es que luego guste Que lo haga o no Pero ahí la tienes Aportando información ¿Me entendéis? ¿No? O sea que está claro Que hay dos clases De colaboradores Los que son A lo mejor Periodistas Y hablan un poco De lo que es El tema En general Por los años De que han estado trabajando Y tienen de De hemeroteca Y otros que son La nueva oleada A lo mejor Que lo que están ahí Es porque son Personajes de primera división Y eso es así Lo quieran O no Entonces faltará Valorar Si les interesa Tener o no Lo que está claro Es que a día de hoy Estamos a 24 de octubre Punto de noviembre Y Rocío no está En Ana Rosa Y no sé si alguno Más falta Pero si paso lista No sé cuántos me salen Y eso sí que me llama Mucho la atención a mí ¿Pero tú crees Que no va a firmar Por Ana Rosa? Yo creo que Rocío En Flores Y acabará ¿Tú crees que va a firmar Que acabará allí O no firma? ¿Rocío? Sí Este año la veremos Cuidado que queda Un mes y medio Para acabar el año No lo sé Dos meses Dos meses Yo creo que antes La vean paro En persona Que en la televisión Bueno eso Está casi cantao Pero pasa nada Está casi cantao Yo creo que Está al caer O sea De un día para otro Vamos a decir Ostras tío Que callejito se lo tenía Porque las cosas son así Las cosas son así En cualquier momento aparece En Televista Y una vez a la semana mínimo Oye una pregunta Se sabe si Ahora ya por chafar No sé A lo mejor la sabéis vosotros No pero se sabe si ha firmado Por algún otro representante O lo va a gestionar ella sola Yo no tengo conocimiento De nada Normalmente Con ese tipo De prestigio Necesita un filtro Ese tipo de persona Eso te digo Pero a lo mejor A lo mejor se ha filtrado Que está con un tío nuevo Que lleva Ella sí que Ella sí que tiene Una persona Que la lleva Pero en el tema De redes sociales Vale Eso sí Una chica que la lleva En todo el tema De redes sociales Pues un poco El tema de influencers Y esas cosas Eso sí Ahora a nivel Televisión y entrevistas Ahí ya no lo tengo claro Vale Que era lo que le llevaba Entiendo Agustín Hombre Hombre según Ana Rosa Dijo que estaban en En negociaciones O sea En negociaciones Si estaban Alguien tiene que haber detrás Ella o el repre nuevo Tiene que estar ahí En negociaciones ¿Vale? A mí ¿Sabéis lo que me pareció Un poco extraño? Que ojo Que igual soy yo Que me monto la película Porque yo puestas a pensar Pero me pareció Un poco raro Un poco raro Que Ana Rosa No supiera nada Eso me olió Un poquito a Chamusquina No a ver Cuando hay A ver Cuando se firma un contrato Hay confidencialidad Entonces ella ahí No puede desvelar No está queriendo No te digo eso Yo no te digo que desvele Lo que te digo Que Ana Rosa No lo sepa Perdonar una cosa Para un momento El directo ¿Vale? Porque Albert Dumenek Ha suelto al bombazo Que mañana Va a entrevistar Al perito Que ha analizado La carta falsificada De Rocío Carrasco Cuidado Mañana el perito En el canal De Albert Dumenek O sea Me parece brutal Cuidado Pepinazo Para mañana Con la miniatura Con la miniatura Si quiere O algo O el post Donde haya puesto No Yo creo que lo habrá dicho En el directo Estaba reaccionando Llevan toda la tarde Diego Arrabal Desde las 6 Y Albert Reaccionando a la guerra De audiencias Entonces yo creo Que Albert A lo mejor No Está en directo Todavía Paso de pinchar No pasa nada No pasa nada No me diría nada A mí Albert Pero Prefiere hacerlo A la noche O mañana Pues estupendo Por supuesto Que es un pepinazo La verdad Está consiguiendo Bastantes cosas Al final Que se le ocurra Tiene más años Tiene muchos contactos Evidentemente Hombre Es casi de tu quinta Al final Tiene tantos años Es de tu quinta De Javi Casi Ya por lo menos 10 años Bueno No sé cuántos cumplió A ver si va a tener menos No Albert tiene No Albert tiene 43 Porque yo hablé con él Y tal No te he dicho yo Que le he puesto años de mano Vale Aparenta Está bien Está bien Ostia pues que bueno tío Lo del perito Me parece un pepinazo A ver Es que claro Ahí Albert Ha encontrado un buen filón Con el tema del abogado Ahí está estirando Un poquito del hilo Y claro Ahí va a sacar Hasta el fondo Yo creo A ver Con respecto a lo de antes De Rocío En Instagram El tema Influencer Que como sabéis Las historias La sacan mucho Con tres o cuatro compañeros más Te acuerdas Amparo Aquella vez Que decían Que ese chico Era su novio Que había roto con él Que además Ese chico Pues quizás No le gusten Lo que nosotros creemos Con lo cual Se desmontaba solo A la historia Pero bueno Global T-Europe Vale Es la empresa Que lo lleva Con lo cual Pero esto estamos hablando De Instagram Ella la lleva Una tal Irene Sí Pero esto estamos hablando De Instagram No sé si es Irene O es la compañía Pero bueno La cuestión Lo último que se dijo La empresa Como Agustín Y no sé Cómo se llamará La empresa De Agustín Pues lo mismo La persona Y el nombre De la empresa Etiens.es O algo así ¿Así se llama? Estoy esperando Que me diga algo Está obsesionado Con Agustín Etienne Esta tarde ¿Te quiere que...? Nada ¿Qué pasa? ¿Estás hablando De Agustín ¿O qué? Amparo Escúchame Amparo Una pregunta No, no Una pregunta Para Amparo Seria Rocío Flores ¿Tú crees? Está buena Nunca se deja ver En Youtube Nunca se ha dejado ver Vale ¿Tú crees que se dejará? ¿Por qué? No, no Pregunto Le pregunto a Amparo Por eso pregunto Pregunto a Amparo Porque Porque es raro Yo que sé Con Amparo Por ejemplo O sea Amparo Pues me subo un rato A charlas contigo Yo que sé Que con mi padre Te va muy bien O en el canal del padre Porque una charla Padre-hijo Me parece brutal En su canal Bueno, a ver Partiendo de la base Partiendo de la base Que cuando están trabajando En el programa Tienen exclusividad Ya Entiendo Pero ahora no Sí Pero ahora ella está pasando Su fase tranquilita Claro No sé si me explico Ella está ahora tranquilita Y a sus cosas Pero cuando Cuando están en un programa Tienen A lo mejor no siempre Pero casi siempre Normalmente Tienen exclusividad No pueden estar subiendo A medios públicos Tan fácilmente Pero ya Pero ahora mismo Que no está con nadie Sí que es verdad Que en este tiempo Que no ha estado con nadie Sí, pero a lo mejor Ahora mismo no es el momento Enrique No, no, no ahora No ahora Pero a lo mejor Este veranito Papá Vamos Me hace ilusión contigo Subir a YouTube Y estar un día contigo Para hacer algo distinto Ni para hablar de ti Ni de mí Ni de más harta riesgo Yo que se te hace Un plato de paella Con ella Por ejemplo ¿Vale? Aunque luego no se lo coman Pero por lo menos Para hacer el plato de paella Por ejemplo Creo que hubiera estado bien Porque le hubiera dado Un poquito De curiosidad Tanto A la una como al otro ¿No? De darle un poquito de Bueno Otra pregunta ¿Qué os está pareciendo Que tiene una chica Contratada para Para hacerlo Minivídeo Ah, muy bien Estrella, ¿no? Estrella, ¿no? Estrella Es una compañera de Juan A ver Yo a Estrella La veo La veo con mucha soltura A la hora de redactar Los Los textos De narrar La veo con esa chispa Bonita, ¿eh? Es graciosa, es graciosa Sí, tiene esa chispa Ahora bien También es cierto Que habrá personas Que entiendan Que lo Que se repartan Un poco del trabajo Cuando siempre se ha dicho Que es un canal En equipo Y habrá quien no entienda Que no lo haga él Oye, todo es Por eso te estoy preguntando Porque quería explicarlo Vamos a ver Cuando yo pagué El autónomo por primera vez Hace ya tiempo Y me dijeron Enrique, tú puedes contratar Hasta, no sé si Tres o cuatro personas ¿Vale? No demos por sentado Oye, que no trabaja él Vamos a ver Ese es su negocio Si él quiere contratar Una chica Que le haga vídeos cortos Y él se dedica A los directos A las cocinas Y a la salida Ya está Es su negocio Igual que si yo mañana Y la cada uno En su casa En libre de manejarlo Como quiera Yo mañana Tendrán el poder O la potestad De verlos O de no verlos Eso ya Yo mañana Yo a lo mejor Yo a lo mejor Quizá me gustaría Más que lo hiciera él Porque es un canal De él Y le sigo a él Eso es cierto Si lo que me estás preguntando Es que me parece a mí Pues te lo digo Me gustaría más Que lo hiciera él Ahora Tengo que ser Sincera Y honesta Y reconocer Que esta chica Lo hace súper bien Hace una tonalidad De la voz Pues muy dinámica Muy dicharancera Pero la edición La edición falla Hostia Juan Juan Que peliculero es Juan Que húndeme Que broma Que broma Vale Es un Películas Este es el Películas Tío Es un Películas Es un Películas Pero escucha Ya se lo diré Ya se lo diré Pero si no está viendo Pero tú dudas Vamos Espero que Juan No nos esté viendo Tú dudas que Juan No ve los húndeme Aunque se han diferido Juan es una máquina No lo sé Aquí no Juan lo ve todo Lo ve todo Juan ¿Cuál es el ojo Que todo lo ve? ¿No? A ver te lo digo yo Para que te haga una idea Hemos hecho 35 húndeme Y Juan ha visto 39 Con eso te lo digo todo Sí Y no está ninguno ¿Será porque no quiera? Bueno yo la semana que viene Lo tengo en mi canal Luego ya Lo que queráis De momento no lo me meto Ah lo tiene en tu canal Pues lo voy a llamar yo Para esta semana Para quitarle la exclusividad Yo No está ninguno Pues mañana Mañana Edición especial Edición especial Escúchame ¿Cómo se llama? Que Yo te digo una cosa Tampoco veo a Antonio David Comentando las noticias De Salserillo No me lo veo No me lo veo ¿Por qué? Escúchame Pero Antonio David Es cañero Es como Diego Arrabal Como Coto Matamoros Escúchame Diego Arrabal ¿Qué piensas que viene En la ciudad Se va a poner Hola buenas Comunidad Kiko Rivera Sufrí un hitus No sé Venga Mira Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa En esta vida Cuando uno se pone Vale para todo Escúchame ¿A mí quién me iba a decir Hace año y medio Que iba a estar aquí? Escúchame Amparo Tú llevas 20 años Que ibas al programa De Mar Flores Con la música A ti ya te gustaba Todo esto Que no Que fue mi padre Que no Es que se iba por parejas Y aparte Y aparte Enrique Estrella sube vídeos De dos minutos Contando la noticia Delictus Por ejemplo Como se ponga Antonio David Es capaz de durar El 45 El ritmo que lleva Coño Pues le meten más anuncio Y a puta Tío Le meten más anuncio Hola Hola Kiko Siempre hace eso Con lo Para ya Que me pone nervioso Hombre Que parece que estás Comiendo caracoles Hostia No Fuera de broma Fuera de broma Quitando la broma Te lo juro Yo te lo digo Fuera de broma Me gusta O sea Me gusta que sean Un equipo Y que Estrella Se encargue De las noticias Rápidas ¿Sabes? Pa 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 Y que él Por ejemplo Lo del Kiko Rivera No me molesta Que lo haga Pero que lo haga En un directo Bien De una horita Esplayado Como es Lo has comparado Precisamente con Diego Arrabal Que hace vídeos cortos Y tú dices Pero es que son cañeros Pero es que Diego Arrabal Hace el vídeo Las cosas como son Hace el vídeo cañero Claro Es que luego Tú le das tu personalidad Claro ¿Sabes? Luego tú le das La personalidad Que tú tienes O que Bueno pues Y además Acabo de llegar Podéis repetirlo Sí Ahora empezamos Lizardo Lizardo Dale para atrás Sin problema Amigo mío De aquí para antes Y luego le das para atrás Dime Para que no vayas Para que no vayas No, pero Pero que yo Yo te digo una cosa Yo he visto algunos vídeos De Estrella Y digo Hostia, pues la hace bien La muchacha esta Yo no la conocía de nada Cuidado Que yo no sé ni quién es A ver Es la chica Que nos grababa Con la cocina Sí Pero que El otro día Tuvo que salir Que tuvo que salir Juan Ustedes todavía No estáis viendo Ustedes todavía No estáis viendo Que va a acabar Todo esto Que va a acabar Juan y Estrella Van a tener Su propio canal De YouTube Cada uno No, no es verdad ¿Por qué no? No es verdad No puede ser No, pero el otro día Juan salió Salió a desmentir Que era su mujer Que hay gente Que está diciendo Que es su mujer Es compañera De trabajo Eso Compañera Compañera No, pero lo digo Porque tuvo que poner Un Twitter En Twitter Puso Oye, chicos Que no es mi mujer Que una compañera Lo tuvo que desmentir Era broma Porque a veces La gente No va a captar La norma Y me saca el click Era broma Va a sacar su propio canal De hecho Juan no quiere Saber nada de esto Bueno, tiene una cosa Si Juan se abre A su canal Cuidado Que es capaz De pasar de la mano Por la cara Antonio Javid No, no, no Ahora, ahora Lo quiere muchísimo Cuidado Que a Juan Lo quiere mucho Cuidado Y Juan es muy gracioso Tiene carisma Sí, tiene Tiene chispa Tiene ironía Que gusta mucho Y una cosa Antonio Javid Cuando hacen los dos juntos Directos Mucho mejor, tío Los dos en equipo Están de puta madre El directo más rápido A ver Es que es otra manera De hacer directos Claro Porque por ejemplo Yo me transformo Yo por ejemplo Y me explico No es que me transforme En nada raro Por ejemplo Cuando hago los directos Por la mañana A la una y media Yo esta mañana He estado toda la mañana Preparándome un directo O sea, yo no llego aquí Y digo Ala, aquí sale No, no, no Yo hago una hora de directo Y para esa hora A lo mejor estoy dos o tres horas Preparándome Y a veces con ayuda O sea que Igual que húndeme Lo mismo, lo mismo Lo mismo Aquí hemos trabajado un montón Claro Entonces Te lo vengo a decir Porque también te adaptas Un poco a la situación Yo cuando estoy En esos directos En los que quiero dar noticias Y en los que quiero dar información Te lo preparas de una manera Pero luego llego A otros directos Por ejemplo como este Que es un poco Opinar de lo que vamos viendo De lo que vamos sabiendo De actualidad Y claro Es un poco dar de ti De lo que tú piensas De lo que te parecen las cosas Es que es totalmente distinto Yo creo que te adaptas también Al medio en el que te mueves También te digo Por defender yo a Antonio David Para echarle un capote Dos cosas rápidas Creo que con el tiempo Está más suelto Yo lo veo más suelto Más gracioso Más de todo Pero yo creo que como todo También entiendo Pero también entiendo Que viene de un medio Con perdón de la palabra Que se asentaba en una mesa Y decía Me toca enfadarme Con el tonto este Ahora le voy a pagar Un zasca a este tonto allí Tengo un golpe en la mesa El público me aplaude Es otro rollo Y aquí Delante de la cámara Solo Te están viendo 20.000 personas Hostia Yo qué sé No noto el calor de la gente Esto cómo va Juan tal Esto iba un poco perdido Pero ahora se nota Que ya sabe el rollo Cómo va Pues tío Si le mandaban un superchat Y el tío Te he pillado Que te he pillado Bueno esa Esos fueron también Los primeros capítulos Que nos pasó a todos Era gracioso Te he pillado Dice Cómo que me has pillado Qué dice este tío Que bueno Que iba a enseñar En primicia Amparo Nuestra escaleta de un neve ¿Vale? ¿La enseño o no? Sí, la enseña Hombre, claro Espérate, espérate Espérate Bueno, la escaleta de un neve Yo sé que Es muy laboriosa Llevamos horas y horas Trabajando días Diría yo Semanas, qué coño Trabajando en ella ¿Vale? ¿Se ve? Esto es lo más importante Esto es lo menos Y ya este es el último tema Que hablamos Que ya eso significa Un poco improvisar Eso son Vamos, lo que viene siendo Que no preparamos nada Antes del directo Dice Amparo ¿Qué se dice hoy? A las 8 menos 25 Y entonces ya entras Ahí está Pasamos el libro Lo que se nos va Lo que se nos va Pero ese es lo bonito Todo es lo bonito Con la libretilla Todos con la libretilla Esa es una mierda Hombre Así tienen todo el mundo Vídeos de 8 minutos Y medio Ahí está Hombre No, pero No, pero Que queréis dinero Eso Que solo queréis dinero Hostia ¿Eh? Estáis engañando a la gente Nosotros lo hacemos Desde el corazón todo Hostia Y luego una vez que lo hace uno Y borra los vídeos Ahí está Sí Venga, hombre Ya No, pero Antonio David Es bueno haciendo directo Amparo Tú que te hablas con él Dile que me invita A un directo suyo Ah, yo se lo digo Amparo Dile que venga A húndeme No, no Muy bien de ti Carisma Ya lo sé Te digo una cosa Te digo una cosa A mí me quiere mucho Antonio David No sé De verdad Vale Y si te quiere mucho él Y te quiere Este Hablábamos antes Que ha sacado una exclusiva ahora El feliz grafico Alberto Mene A húndeme A húndeme A húndeme A húndeme Uno cada día No, que vale Albert no sé Mira, te digo una cosa Albert no se quiere juntar con nadie No, no, no Albert me dejó en TV Albert me dejó en TV Que húndeme No me dijo que no El otro día Ah, no lo sé No lo sé Yo te digo Y Antonio David Yo siempre Mira, yo te digo una cosa Yo con Antonio David Te lo digo fuera de broma Las veces que he hablado Han sido cosas Cosas de O sea Que se tienen que hablar Yo nunca le he de ver Mandar un WhatsApp ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, sabes Yo no Eso ¿Qué has comido? ¿Dónde estás cenando? Esa giliposa ¿Me entiendes? Entonces Él en su sitio Y en el mío Ahora con Juan Sí Juan me escribe Es que una cosa Es cordialidad Y compañeros Y todas esas cosas Y otra cosa Es ser amiguetes Y tú no llamas Y escribes a cualquier ¿Qué has comido? No, pero Pero sí que Pero Amparo Pero sí que Sí que yo noto Por cuando he hablado Con él por teléfono Y por Juan Por ejemplo Que hablamos de cine De música Sí que sé Porque mira Esta misma semana Me dijo Juan Oye Cari Vente antes de acabar El año a Madrid Coño Y nos vamos a comer Con Antonio David Yo sé que si voy a Madrid Antonio David se va a poner contento De verme ¿Sabes? De decir Hostia Del Caris aquí Un abrazo Conemos juntos Y nos reímos Pero yo sé Pero Marta Riesco no Marta Riesco me ha vuelto a seguir En Instagram Ya, pero es que le está dando caña Le dolió mucho Lo de la paella Que parece Checa, plastosa A ver, yo tengo una cosa A mí Si me dice Antonio David A mí si me dice Antonio David Restaurante O cocino yo en la casa Vamos al restaurante Mejor he comido Ya vamos a Visto lo he visto Escúchame Dependiendo de quién pague Porque vaya A los sitios que van A mí me dijo Juan A mí me dijo Juan A mí me ha dicho Juan Con estas palabras Caris Eh, por mi madre Me ha dicho Caris Aquí tienes Casa Y no vas a pagar nada Cuidado, eh Me ha ofrecido casa y todo, eh Cuidado, eh Cuidado Tú es que has hecho mucho de la pelota A mí por qué no me dicen esas cosas nadie Porque Porque no Porque Enrique Porque tú se te va la cabeza A mí A mí como mucho Que me regalen un bocadillo Oye, qué gracia Porque van a pensar que No, no Pero un bocadillo En Málaga Qué gracia No, te llamaremos para el café Para el café si te llamamos Tranquilo No, pero si me lo dijo el otro día Mañana Mañana me ha invitado un youtuber A tomar café en Sevilla Ya lo sé Ya sé quién es Ya, pero no lo diga Porque no sé si voy a poder ir Entonces no quiero chafarlo No, pero lo de Albert sí que es verdad Que Albert, fuera de broma Albert va a su bola Y yo te digo una cosa Amparo Con Juan sí me considero colega Juan, te puedo decir que Juan Me ha llamado Juan Juan, que ahora Hay una corriente Como que hay gente Que está en contra Juan me ha llamado Me ha dicho Cari, ¿cómo estás? No podemos hablar de cine Y tal Bueno, ahora lo importante ¿Cómo está tu padre Y tus hermanos Con lo de tu madre? ¿Cómo está pasándolo Tu hermano pequeño? ¿Cómo está tu padre? Hostia, psicológicamente Tiene que ser fuerte Dándome consejos Cuidado, ¿eh? Juan, ¿eh? Por teléfono, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y que Juan ¿Qué gana de mí? No, pero ¿qué gana de mí? ¿Qué gana de mí? ¿Qué gana de nada? No, hombre La elegancia Voy a hacer la pelota Es cercano Es amigo de sus amigos Y la educación Van por delante No, pero que yo lo considero Pero que yo lo considero Buen tío De decir Cari, voy a verte Hostia Pues me apetece tomar un café Porque es un tío Que se puede hablar Te ríes Tiene humor Cine, tal Esto O sea, yo lo veo buena persona Juan, de verdad Yo lo veo buena Que escúchame Que luego en Twitter Le gusta picotear Como a mí Porque a mí también me gusta ¿Sabes? Picar y hurgar la herida Como a mí Pero es buena persona Es buena persona Una anécdota Que me pasó con Juan Cuando lo conocí ¿No? Bueno, de igual Un rollo Nos va a interesar Dime, dime Juan Cuenta, cuenta Enrique Ah, bueno Que tú sabes Yo que soy así De vestido normalito Moderno Y no iba con camisa Ni nada Iba con la sudadera De esa con gorro Un poco en plan niñato Y lo veo De arriba a abajo Tan No, miradme Más o menos fue así El micro Si quieres te presto el mío Yo con miedo Yo con miedo ¿Sabes? Yo con miedo Si quieres te presto el mío Sí, sí Claro, claro Yo acostumbrado A los pijos ¿Sabes? Pijos Ya me entendéis Va muy bien vestido Y eso Vamos Él ya lo sabe Que dice eso Y le dicen pijos Bueno Por forma de vestir Y veo que Atiende a las cosas Que yo le voy diciendo Que es cercano Y Que normalmente Tú sabes Cuando ves a alguien Es un poco como Que le pones una etiqueta Antes de conocerlo Y es malo Hacer esas cosas Porque al final Me demostró Que no porque Él vistiera pijo Y yo fuera Con la sudadera No podíamos Coño Que me dio el teléfono Claro Sí, sí, sí Claro Enrique Dame tu teléfono Tal cual ¿Sabes? Y otra anécdota es Que yo le puse de nombre En el teléfono Juan Antonio David Y la próxima vez Que le escribí Le dije Juan Antonio Y me dice Juan Antonio David No sé dónde saca eso Me llamo solo Juan Bueno Escúchame Yo le tengo puesto Aquí Juan Antonio Escúchame Yo le tengo Claro que no había separado yo Lo de Juan Y Antonio David Lo tenía dos juntos Yo le tengo Escúchame Yo le tengo puesto Representante De Antonio David Flores No lo enseño Porque se ve el teléfono En el tercer canal Que tengo Tú me llamaste Enrique Me dijiste De más de mil visitas Gracias a Juan Y ayer otro de 20.000 Gracias a Juan Tú me llamaste Ayer Tú me llamaste Hace unos meses Y me dijiste Tú que el que lleva Todo el tema de Antonio David Me ha pedido tu teléfono ¿Te acuerdas? Se lo doy Y te dije yo Dáselo Yo siempre pregunto Y desde ahí Claro tú me dijiste Le lleva al tinglao Pues yo digo Pues era representante Pues luego ya me di cuenta De que era el CEO El colega Que le lleva al internet Yo ya se ha quedado Como el repre O sea que tú de repente Te echan novia Y si se llama María del Mar Nevado Tú le pones María del Mar Nevado No le pones cariño Amor Yo le he puesto Amparo Ave Nocturna Que salía en el programa De hace 20 años De Mar Flores Así la tengo puesta yo En el móvil Y de Valencia ¿No? Residente en Valencia Ahí le tiene puesto Ave Nocturna Del Canal No Ahí está Ahí está Del este mismo Canal No Pero sí que es verdad Que no he cambiado el nombre O sea tengo repre Antonio David Flores No le he cambiado todavía El nombre La seguida Lo que tiene que estar Reprimido Aparte Que estás trabajando Enrique Enrique Estás trabajando Porque a mí me llama Una vez a la semana Sin hablamos Estás trabajando Estás en el gimnasio Y te llama Espera un momento Que estás aquí Represada Y ya te pega el moquillo Dime que A lo mejor Te está hablando De cine Pero hostia Ya veremos A ver si puedo ir al canal No me empocas No me presiones Gracias Anónimo Por tu aportación Mirad la vuestra Por si acaso A ver voy a mirar A mí es que me suena No sé si a vosotros A mí no me suena A mí me suena A mí me suena la barriga Que tengo un hambre ya Que me tengo que ir a comer La sopa ya No puede ser Que a las siete y media No me hayan mandado el enlace Y no puede ser Lo voy a decir ya en público Porque a mí me da igual A las siete y treinta y cinco Me estaba preguntando Y yo Podríamos haber invitado a Amparo ¿No? Y le digo ¿Perdona? No, no Amparo 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 El cabrón del Enrique Lleva tres o cuatro días Sin decirme nada Y me dice Pásale el link al Amparo Y le digo yo Pero Amparo viene hoy Y me dice Sí Y digo Pero si la semana pasada Dijo Amparo Enrique Yo ya he cubierto mi cupo ¿No? Dijo Amparo ¿Sabes? Y yo pensaba A lo mejor Amparo Quería descansar esta semana Por eso se lo he dicho Pero es que Después de Amparo Amparo Que Cari Que Cari No ve nuestras bromas ya Vamos Que Cari No ve nuestras ironías Y si te dan Amparo Le vas a hacer un vestido de fallera Con los mollos Que yo tenía Con los mollos Claro que tiene ¿Qué crees que no? Gracias Lizardo Escucha Ya sé qué iba a decir Ya se me ha ido usando al cielo Yam Yam Muchas gracias por un viso Un que me ha hecho Yam Yam Te mando un beso enorme Escucha Que te has perdido Tres capítulos por lo menos Que nada más acabó el directo Enrique me dijo No, 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 no No se ha acabado Sigue Súper sigue Ah, está renovado Claro Ah, vale Si te ha renovado Pues ya está Luego, luego Para quedar un poco Un poquito bueno Amparo Si quieres Para quedar bien Ya con ustedes Es claro Que nosotros no somos aquí Los dioses Si quieres seguir Tú estás fija Pero que esto Lo había hablado Yo confié de tu carisma La cabeza que tiene Que lo había hablado yo con él Pero la segunda vez Que se viene Digo que yo No la vamos a renovar A esta mujer Hombre Que nos está pasando mal Mira a mí Mira a mí El Javi Oliveira El hablando Claro Javi Oliveira A toda esta gente Ni los quiero Yo se lo quiero Amparo aquí Mira A grande Porque no puede venir mucho A grande No puede venir A grande Hablado con ella hoy Pero está trabajando Yo he hablado con ella Claro, claro Yo ya he dicho Que los lunes que pueda Que lo pida Y que se suba Aunque sea a la mitad Escuchame una cosa Una cosa Una cosa Este jueves No puedo estar Donde Javi Otra vez con el Twitch No tengo Twitch Pero tengo que estar fuera Tengo Twitch Tengo Twitch Siempre No, tío No, es que no sé Si llego, tío No, porque luego Hace la miniatura Loco Y si no llego Que tío Lo dejo tirado No, hombre Paso, tío Es que el cabrón De tu primer directo Del directo que hiciste Con Olga Por teléfono Yo creo que te ha pillado Estosnudando Sí Pero la que estaba En Google Amparo No la veo Ya te estáis Poder nerviosa ¿Te acuerdas que un día Te pusiste el flequillo Para atrás? Es cero Por favor Es cero Sí ¿Qué estás hablando? No, pero sí Pero sí A mí me gusta Marisa, guapa Gracias Oye, el mundo De la miniatura Quiero verla, eh Oye, Enrique Tú ya te tienes que ir, ¿no? ¿Cómo que Enrique Se tiene que ir? Yo sí Ah ¿Qué? Bueno, pues cortas Bueno, pero Para que sea como el Enrique Como es padre Yo me he hecho la culpa a mí Vamos a ver Tenemos aquí A Cari Tenemos un chat privado En plan Que yo Me tengo que ir Me hay un chat privado ¿Qué me puedes escribir? Enrique, me tengo que ir Te puedo echar Y las culpas Es verdad Me llaman No, pero tú el otro día Cabrón Estuvimos con el Javi Libeira Y cuando acabemos Que nos quedamos un rato hablando Te fuiste corriendo No dijiste ni adiós Saliste escopeteado Tú se en el chat privado Me tengo que ir Y cerramos directo Y cerramos directo Diez minutos después Pero esta semana vas tú ¿Tú vas esta semana? ¿Dónde, Javi? No tengo ningún inconveniente Sí ¿Paro también? No lo sé No lo tengo aún claro Depende de un poco Cómo me venga la semana Ah, pues El tema no te va a gustar Vamos a hablar de De niños De niños Y los vicios de Kiko Rivera De niños Pero porque Nos estamos copiando De De ¿Quién es mi abuelo? Entonces vamos a coger a niños Que no saben quién es su abuelo Ahí está Es como quién es mi padre Pero quién es mi abuelo Bueno, pues Mira Si lo tenéis súper fácil Cuando no queráis Que vaya algún directo Lo tenéis más fácil Que la Bueno, que la No, no No es fácil No es fácil Te vamos a poner La mirada Muy llena de niños Como una guardería Pero si luego ves el directo Y no estamos hablando de niños Va a decir Más Bueno, pues eso es fácil Durante cinco minutitos Habéis de alguna criatura Y arreglado Y apañado Mira qué fácil No, pero yo Esta semana Esta semana donde Javi Pero si la semana pasada Éramos siete, ocho Ya Yo creo En mi humilde El máximo son seis Como vamos a siete, ocho No, que me dijo a mí el Javi Que al final Se le juntaron siete, ocho Y que tuvo que dejar Dos o tres fuera Me dijo a mí Javi, tío Sí, pero tuvimos los titulares ahí Que es lo importante, ¿no? No, hombre No, porque Amparo es titular Y no estaba Oye, Enrique Que no sé quién Que te ha jugado, chaval Que no sé quién Si de broma No sé quién se quedó fuera ¿Quién se quedó fuera? Yo no subí, ¿eh? No, pero Amparo no subió No tenía claro Amparo no subió Y no sé quién Y hablando claro Y hablando claro Hablando claro Porque hablando claro No, pero Pero sí Pero Javi luego dijo Dijo Javi que mola Cuando somos los Cinco o seis Que no le gusta más, ¿no? Algo así Dijo Claro Es lo que estaba diciendo Yo creo que más de cuatro Es multitud, ¿eh? Lo suyo Es lo ideal, ¿no? Además que queda muy bonito Los cuatro Cuatro, sí Yo también lo pienso Cinco queda el pegote Ese ahí suelto Ahí está O cuatro O seis Para que queden todos en la pantalla Pero es verdad Seis es una barbaridad Seis es una barbaridad Por eso cuatro es lo ideal Sí, pero esta semana Creo que está Julián Julián y él ya son dos No, porque Porque Javi dijo Dijo en el directo Yo lo que escuché en el directo Dijo Julián va a empezar A venir los jueves A los debates Lo dijo en el directo, Javi ¿Me lo dices ahora? Y tengo nada más que Te lo juro por mi madre Que lo dijo Javi Dijo Dijo Para preparar ¿Qué? ¿Qué te vas a preparar? No, que va a venir a hablar De lo que se hable Del salseo A colaborar No, no A mí me da igual Pero a mí me da igual Yo le pregunto cosas a él también Habla con él y llévatelo a tu casa A tu casa A tu casa Perdona A tu canal A tu casa Dijo A tu canal Yo aprovecho y le pregunto Ahí Ah, para, para, para Párate, párate, párate Es que cuando dice esto Era broma Tenemos escalera Para, para, para Dice Vanessa Ocaña Que dice Caris no En la chavalería Ah, entonces irá al otro canal Claro, porque Escúchame una cosa Javi está haciendo Los jueves dos podcasts De ocho a diez Vale Pero Julián Contreras Entiende de YouTube Eso iba a preguntar yo A ver Yo lo lo digo Yo te digo Yo te digo Que él dijo en el directo Algo de que los jueves Iba a colaborar En los debates Entonces yo le dije Seguro que se hubiera Con nosotros Los jueves con nosotros Los jueves no hace directo Con la chavalería De ese tipo O sea Sí, sí hace Sí hace Así, pues Pero yo dudo mucho De estar con ellos De once y media A dos Hace el podcast De salseo Con cuatro compañeros Pero de youtubers Si el otro día lo hizo Con la lacne Sí, pero ¿Qué pinta él hablando De youtubers Si nunca lo he visto Hablando de youtubers? Vale Vale, mira Mira lo que dijo Dijo que iría algún juez Pero no dijo Que sería este, ¿ves? Pero él dijo Que quería venir A algunos debates No, no Yo creo que Va a ser telesalseo Claro Claro, es que no pegan Vamos, no sé A lo mejor tío Sabe de Auronplay Y todas estas cosas Y estoy yo perdido No sé Porque le preguntó Javi por la docuse De la Rocidito Y no pilotaba mucho O sea Que yo no No creo yo que pilote Si no pilota de eso Que está en boca de todos Telecinco Va a pilotar de Auronplay Y de Wimichu Por eso te digo Pero Wimichu Lo has dicho ahí Con un poquito de ¿No? O sea A ver Wimichu 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 Oye, chicos Pues yo me voy a ir a cenar ¿No? Está bien ¿No? Hora y media Ya está bien ¿No? Ya está bien Ya está bien Ya está bien Y Amparo Si tiene que comer los San Jacobos Que los tiene ahí Que los están fritos No, yo tengo los San Jacobos Hoy no Hoy tiene que achopo Para no decir mentiras No me gustan los San Jacobos O sea Que vaya eso por delante Pero el otro día te comiste San Jacobos Pero escúchame ¿Qué era el librito? Ah, el librito De un librito Eso, eso El librito Mi mujer Si no San Jacobos Naturalmente Mira, mira, mira Pasero Y no vea como está Hoy en el directo Ha confirmado que este jueves Está en el debate del salseo ¿Ha visto que ya no nos invento las cosas? No tenía sentido Justo los jueves que yo voy Escúchame Escúchame, Enrique Dices tú Estábamos los titulares Excluyendo a Ave Nocturna A ver si Julián Te va a comer la tostada Y vas a pasar a ser suplente tú ¡Ja! Cuidado Y yo en primera fila Escúchame Escúchame No, ya en serio Julián Me cae bien y tal Me cae bien y tal De hecho lo defendí mucho En el reality Ah, creía que decir Que le caía yo bien Digo, hombre Pero mal No, que se enfadó No sé si os acordáis Que se enfadó en el reality Uno de los últimos grandes Hermano VIP Creo que fue con Carlos Lozano Que casi en diña Porque le estuvo tocando Los bemoles demasiado Creo que fue con Carlos Lozano Si no recuerdo mal Yo lo defendí Porque lo había puesto Hasta Al límite Y entendí que lo había puesto Hasta el límite Pero no me comió la tostada Pero escúchame una cosa Se fue de la Abandonó el programa No recuerdo Sinceramente Abandonó Abandonó el gran hermano VIP Sí, sí Abandonó No sé si lo expulsaron Lo abandonó Porque te digo La gente está poniendo La abandonó ¿Sabes por qué lo sé? Porque el repre suyo Lo conozco yo Y yo estaba hablando con él No, no Es que Coño Es que estaba hablando con él En Madrid Y me dice Tú que me han llamado De Telecinco Que el tío abandona el programa Y te metió Que ir corriendo para allá Que ya verás tú Que hay que pagar la multa Que vaya follón Tenemos liado ¿Sabes? Porque él entró Él entró que estaba así Estaba carino ¿Sabes? Porque lo contó Que tenía problemas económicos Que había montado en restaurantes El Javi paga 5 euros por directo Que tampoco No, no paga mucho La verdad Lo malo es que al final A vosotros Lo malo es que No hace un bizun de 5 euros No, no En paro era broma En paro Madre mía Oye Chicos Lo que pasa es que sigue verdad Es un tío que cae muy A mí me cae bien Me parecía un tío muy educado Muy de esto Y sí, no Está muy educado En aquel momento Le puso al límite Que yo dije Vamos, yo también hubiera explotado Es que el tema que estaba tocando Que era algo de la madre Es que yo creo De la droga No me acuerdo ahora mismo Yo creo que Julián El pobrecillo Y te lo digo No es menesprecio Pero creo que siempre ha sido como Con perdón de la palabra Como el apestado de los tres ¿Sabes? De los toreros Exitoso y tal Siempre ha quedado Como relegado El pequeño Que, ¿sabes? Y lo otro ha sido como Los famosos ¿No? El hijo de Pakirri Y de Carvina Y él ha sido tal Y yo creo que ha arrastrado eso siempre ¿No? Pero a mí me cae bien Te lo digo de verdad Me parece un tío de puta madre Siempre ha tenido un discurso Súper coherente Súper educado Siempre, siempre ¿Sabes? Y se ve buena persona A mí me cae bien, la verdad Bueno, pues sí Dice aquí Dice aquí Rosendo No sigo porque sois destructivos Con la caza y captura De Rocío Carrasco Estamos persiguiéndola Si nos puede decir dónde está Está en paro Con el rifle preparada ¿Cómo? Te llevamos una vez No persiguiendo Rosendo Rosendo Me han pasado La ubicación Pero no di con ella Sí, Rosendo ¿Qué le ponemos? ¿Gusano? ¿Qué le ponemos? ¿Mariposa? Es de vuestro canal Pero creo Una persona que no está bien Lo que pasa que No, no A ver Tampoco no es que no esté bien Sino que él piensa de esta manera Pero Rosendo Pero vamos a ver Pero si no hemos Nombrado a esa señora Para nada en todo el directo Ahí vamos Amparo Una hora, 27 minutos 31 segundos Y no se la ha nombrado Ahí va Ahí va Porque están cebando Toda la tarde Lo de esta noche Exacto Oye, oye Oye, oye Rápido Oye, rápido Un minuto Un minuto Nos vamos ¿Qué creéis que va a ser esta noche El pepinazo? Y nos vamos ya Va, rápido Han dicho que El chofer va a estar Y algo del tema Del brazo del chiquillo Eso es lo que me han dicho a mí Ahora no tengo conocimiento Feaciente A ver El vídeo que ya estoy Seguramente preparando Es que mañana Quinta semana Que Fidel no acompaña A Rocío Carraco Y es rutura Sí o sí Yo dije Yo dije Yo dije Que ayer en un directo Dije Y si va a Fidel Albiaca Al plató Hablar él Y le come la boca En tor medio Que no Que no Podés mentirte a ti Será Nada más que volarme por culo Te lo juro Como llevárselo de un beso Te quiero Y cuente la historia De Antonio David Te lo juro que te hago un vídeo Las malas fuentes De Enrique García No sé qué Y me río Te lo juro que te hago 20 vídeos Te lo juro ¿Recordáis cuando dije Va a salir De Secretory no sé quién Va a abandonar por enfermedad No sé cuánto Todas cositas Ahí lo dejo Hombre Que no me digáis Vamos El mismo día de eso Y salió no sé Es que no me acuerdo el nombre De los que fueron saliendo La hija del Paco Géme Y va a abandonar por enfermedad Nadia Nadia Sí cabrón Pero porque eso estaba grabado Está grabado Pero ustedes tienen que dar la información Bien o mal La información O te la dan bien O te la dan mal Enrique Enrique No nos hagas a mi amparo Remover la mierda Que decías tú Que ibas ahí A Antonio David A superviviente Enrique No nos dejes dejarte Lo de esta mañana Porque además Lo puede decir Enrique Enrique Lo de superviviente Lo he dicho yo Sácame el vídeo Sácame el vídeo Dice que no amparo Dice que no el cabrón Sácame el vídeo Ayer Creo que fue ayer Aún le pregunté a Enrique ¿Va a ir Rocío mañana? ¿Verdad o mentira Enrique? ¿Va a ir Rocío mañana A Ana Rosa? Te dije Tengo entendido Tengo entendido Tengo entendido Que sí Si a día de hoy Ya no se sabe Que va a ir el lunes Ir a otro lunes O martes O lo que sea Pero Otro mes O otro año No Otro año Si no viene En noviembre Mi fuente Me ha fallado Si no viene Ya pronto Yo ya Dije Que no lo veía Lo que a mí me llegaba Era que no lo veía Claro Pero bueno Tengo dos primicias Antes de ir Que la voy a regalar ¿Vale? Dale 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 ¿Quién me lo dijo? Espérate Ahora que si lo fiamos Es de su fuente Carismal A veces tío No echa mucha agua Tampoco a veces Cuidado Que no se nos ha dejado Su fuente Por favor Ah si lo tengo aquí apuntado Lo tengo aquí apuntado Al mundo que le dé like Al directo Ana Rosa Quiere entrevistar A tres personas Una ya lo dije Que es Antonio David ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me he perdido? Una Que Ana Rosa Quiere entrevistar A tres personas Una es Antonio David Que eso no creo que se dé ¿Vale? No me han dicho Que esto se vaya a dar Que quiere Otra cosa es que se vaya a dar Y hay otras dos personas Que le interesan mucho Que una sería Chayo Moedano Veremos Si cuadra o no Y Joaquín del Betis Veremos si cuadra o no Lo de Joaquín es imposible Porque está en Antena 3 Claro A mí me llega A mí me llega Que Rosario A mí me llega Que Rosario Visitará el plató De Sonsoles Pues irá entrando Por ahí De Sonsoles ¿Eh? ¿Quién? ¿Rosario? Sí, sí Que va a entrar En Unicorn Estamos hablando De lo mismo Que poquito a poco Irá ahí entrando ¿Sonsoles Unicorn? Ahora Lo de Joaquín No, Rosario Rosario en el programa De Sonsoles Enrique No tiene nada que ver Unicorn Ah, eso no sé Vale Todavía he estado Con Sonsoles En Telecinco Perdón La costumbre La costumbre Sí, sí, sí Bueno De eso se estuvo hablando De Rosa Benito también En Sonsoles Pero lo de Rosario Tiene fuerza Tiene más fuerza Si entra ahí No entra en Telecinco Evidentemente Yo Esto no me lo han confirmado Ni nada Esto ha sido Un rumor de pasillo Esto no ha sido Esto ha sido Un rumor de pasillo Por eso lo estoy regalando Si no lo regalaría Vale Así que nada No hagáis caso a esto Ya que roguín Lo he dicho por decir Lo he dicho por decir No creo No creo Porque Joaquín ya está En Antena 3 Antonio David Está por ahora Por ahora Está vetado Y Chayo pues Si tú dices Que va a Antena 3 No va a ir Para dar a 5 Claro Bueno pues ya está Chavales Pues hasta aquí Que me voy a comer La sopa de pollo Venga Cari Vamos a la caña Estar atentos Que en 10 minutos Subo vídeo Y Amparo también sube vídeo Y Enrique también seguro Bueno Enrique Subirá 4 vídeos 5 5 Tú y yo uno Cada uno Y el dos para cada uno Enrique ya seguro Que el cabrón Ya tiene el vídeo De mañana Ya ha grabado Yo creo que mañana Llego a la monetización Del nuevo canal Empecé el 20 de septiembre ¿Qué estamos? ¿24 de octubre? Sí Mañana Se tiene que actualizar Se tiene que actualizar Mañana llego seguro Lo que pasa es que luego Tardan una semana En responderte Creo Tardan una semana En responderte Oye 200.000 Más de 200.000 visitillas En un mes Muy bien Tío Muy bien Son Lo que ya sabéis Así que bueno Ahí está Bueno yo Yo voy a subir vídeo ahora Y seguramente después A la noche Estaré en directo Yo a las 10 y media A la 11 No sé si vosotros Tenéis directo No Amparo tiene Masterchef ¿No? Yo tengo Masterchef Y se con Cari entonces Todos conmigo A las 10 y media A la 11 Estaré haciendo directo Yo mañana Seguramente si viene Un youtuber con el que he quedado Que no lo conozco En persona Pues nada Otra vez la calle Pero Youtube conocido Por nosotros ¿No? Sí Como no seáis todos Todos conocidos Y queridos por todos Ahí está No soy yo No soy yo Amparo No soy yo Yo no soy Tú tampoco eres Javi no puede ser Porque así lo conoce En persona Ya sé quién es ¿Quién será? Tic tac Tic tac Bueno mañana lo veréis Javi de hablando Claro no creo Está en Madrid trabajando ¿No? ¿O qué? Claro Y Velejo también Claro Pero bueno no Porque si empezamos a descartar Al final Bueno chavales Me voy Esta noche nos vemos A las 10 y media A las 11 menos cuarto En directo Familia Por favor Déjame que recuerde una cosita Por si hay algunas aves mías aquí Os recuerdo Os recuerdo Que mañana No tengo directo A mediodía Sabéis que no fallo nunca Pero mañana es fuerza mayor Son cosas que hay que hacer En la casa Con familia Entonces mañana a mediodía No hay directo Con lo cual Resubiré Este directo A la una y media ¿Vale? Perdonadme por favor Ya está chicos Gracias me amparo Gracias por todo Amparo Ya habíamos terminado Ya habíamos terminado Ya habíamos terminado ¿No? Me estoy estirando Siempre Sí Tú estirate Sí Tú seguías Estiras Vamos Besitos Familia Cuidaos Muchas gracias por todo Semana que viene en mi canal Hasta luego Suscribiros todos A Aves Nocturna Y a Enrique García Suscribiros todos A los canales de YouTube Vamos Gracias